Y la verdad que es complicado, porque cada vez no solo aumenta la harina, aumentó hace unos días también la margarina, no puede estar pagando una caja de 20 kilos, está pagando arriba los 5.000 pesos, una barbaridad, ¿entendés? Y la gente no tiene plata. Yo la verdad que acá en Palpalá sobre todo, porque por más que mandan un precio, creo que nadie, cada uno cobra lo que quiere, no puede... Yo la verdad que en mi caso, por lo menos, yo no sé a qué precio pondrán ahora, pero te vienen ahora, estás 120, creo que estamos nosotros cobrando, pero no sé a qué precio vendrá ahora y la gente no tiene plata. La verdad que no puede estar cobrándole 150, 170 pesos un kilo de pan, ni una barbaridad, pero bueno, la harina sube, está arriba los 2.000 pesos, una bolsa de harina, tenés que pagar a la gente, tenés que pagar los impuestos, tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas, y no te dan los números, la verdad que no te dan los números. Y yo no sé, hay muchos panaderos acá, sobre todo acá en Palpalá, que venden a 60, 70 pesos un kilo de pan, yo la verdad que no sé cómo hacen, o están todos en negro, o no pagan impuestos, o no sé, si por algún lado consiguen harina subvencionada, no sé, la verdad que es complicado. Ahora, don Ángel, el comportamiento incluso del consumidor, ¿no? Ha variado en los últimos años, se compra quizás en menor cantidad, lo que antes se compraba en una bolsa como para compartir en la mesa, esto seguramente que va a impactar, directamente como dice usted, ¿no? No alcanza el dinero. Sí, seguramente que sí, la verdad que nosotros cada vez se hace más difícil, ¿por qué? Porque no solo que nosotros tenemos que vender para poder subsistir, y cada vez se hace mucho más complicado. Y acá, sobre todo acá en Palpalá, cada uno cobra lo que quiere, pero nunca van a cobrar lo que mandan los precios, como mandan los precios, porque la verdad que la gente hoy por hoy ya no se fija la calidad, sino se fija que lleve un pedazo de pan en la mesa, y no le interesa la calidad. Entonces, yo puedo tener a 120 pesos el kilo de pan, pero acá a una cuadra está 80, hay mucha diferencia. O sea que también hay una competencia desleal entre los comercios. La verdad que es muy desleal. O sea, acá en Palpalá es así. Por ahí nosotros, yo estoy acá en esta calle, al otro lado también hay una panera, los precios están igual, pero vos te vas acá a la vuelta y está 80 pesos el kilo de pan. Entonces, hay mucha diferencia. Y bueno, la gente se va a donde consigue más barato. Entonces, pero te digo, yo no sé cómo hacen para pagar los impuestos, para pagar a la gente, o tanto en negro, o como te dije, o será que consiguen harina subvencionada, no sé, la verdad que no sé cómo hacen como para vender y para repartir pan. Esas cosas, la competencia es muy desleal. Las cosas, La verdad que no teβas, la verdad que no te da idioma, lo que te va a quedar con 미국. pero se va a pedir a todos a nosotros, lo que te va a pedir para pagar. Gracias.